Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 1-1-A, llanera. Buenas noches, bienvenidos a Juego 2 Equipo y Afición, la sección de los veteranos del Real Oviedo. La jornada 12, a la que el equipo llega tras un empate en Amorevieta. Un resultado que se nos hace corto, no solo a los jugadores y al entrenador, también a nosotros. Opinamos que es un partido del que esperábamos más, que pudimos traer un rédito más importante, que además lo necesitamos por el bagaje o el debe que tenemos de puntos. Pero bueno, seguimos sumando, un punto más, otra portería cero. Buena imagen del equipo. Nos falta un poco de pegada. En esta semana, como siempre, tenemos a un compañero de la asociación, un compañero que ahora mismo está en activo en los banquillos de Segunda Ref. A Manolo Simón. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan Luis. Bueno, pues, a Manolo vamos a comentar algo de, bueno, presentároslo como siempre, pero en principio vamos a comentar las acciones de esta semana de la asociación, ¿no? Que, como vais a poder ver, se juntaron para dar el desarme en la cocina económica. Ahí los tenéis. No solo que les llevan todo lo que, bueno, la comida y todo para preparar parte del menú. Y, bueno, colaboraron también en la preparación y en servir las mesas, ¿no? Aquí agradecer a todos los que nos representan, que están ahí en la imagen, porque lo hacen en nombre de todos y les estamos muy agradecidos. Y también este fin de semana, el sábado, se celebró un partido homenaje en la Fresneda a López Botella, ese fallecido. Este es el hijo, ¿no? Con Vicente, que le entregó una camiseta. Y, bueno, los veteranos ganamos 4-1, eso es lo de menos, pero que sepáis que, como siempre, estamos pendientes de apoyar y de tener en el recuerdo a todas las personas que formaron parte de la asociación, ¿no? Ese es el equipo, en la Fresneda es donde pudimos disputar el partido, en el Club de Campo de la Fresneda. También muy agradecidos porque siempre colaboran con nosotros y ustedes en las instalaciones siempre que se les necesita, ¿no? Bueno, dicho esto, os paso a presentar a Manolo Simón. Manolo Simón empezó en el Colegio Santo Domingo, como también Giuseppe, que estuvo aquí el otro día, nos lo comentó, ¿no? Con el maestro fierros que teníamos ahí en el colegio, ¿no? Luego pasó por todas las categorías inferiores del Real Oviedo, hasta llegar al primer equipo, donde debutó en la temporada 94-95 de la mano de Raúl Milandich, ahí tenemos Manolo, mira las fotos de... Eso es con el... ¿Qué tiempos, no? Infantil, yo creo, sí, sí. Infantil. Hay mucha cara que nos hacía ahí, David, los dos avices, Javi Moro... Gerardo, Ochoa, Teddy, Calvo, Junquera y Jorjito, que había, José Luis el portero y Jorjito, que desgraciadamente un año después falleció. Tú pasó por la cantera, llegaste hasta... bueno, pasaste por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, donde debutaste en la 94-95, ¿no? Ahí estás... Bueno, yo debuté en la 95-96, sí, con Iván Brizzi, con... A ver, yo nunca tuve de ficha con el primer equipo, pero sí tuve la suerte de estar durante dos años y medio conviviendo con el primer equipo, entrenaba todos los días con ellos, empecé entrenando algo con Higureta ya, pero bueno, de ahí era esporádicamente, y después, cuando llegó Raúl Milandich, pues ya entrenaba con ellos, sobre todo a mediados de temporada 93-94, creo que fue, a partir de ahí hasta el 95-93, que fue mi último año, pues ahí entrenaba todos los días prácticamente con el primer equipo y convivía con... y toda la suerte de convivir con uno de los mejores equipos de la historia del Real Oviedo, ¿no? Esas partidas que hubo ese año de Antic y de Brizzi. Ahí tienes una, mira, esta es la de Brizzi. Con gente como Dubolski, Onopko, Oli, Berto, Armando, Onopko, Jercan, Carlos, bueno, era un equipazo, ¿no? Rosada, Iván Áñez, la gente de la casa, ¿no? También. Sí, Manel, Andrés. Andrés, que es tu compañero mío. Alberto, compadre Scanser, Rivas, Kristiansen. Capros también, ¿no? Ajá. Fueron dos años, la verdad, que espectaculares. Y sí, tenemos una foto tuya también aquí con Prosineski, ¿no? Sí, aquí es cuando llegó Prosineski, Robert, porque estaba... Estaba entrenando con el Betusta, ¿no? Porque el primer equipo estaba en esta temporada, llegó... Yo creo, además, que llegó el día que jugamos un partido que además tuve la suerte de participar en él, que fue contra el Barça, un torneo que hubo Oviedo-Barça. ¿Torneo hacia Oviedo? Solo de Oviedo-Barça, porque el año anterior había sido Oviedo-Barça-Milán. Pero el año siguiente fue Oviedo-Barça. Lo recuerdo. Y tuve la suerte además de participar, yo te digo. Ahí tienes a Adolfi Pulgar, ¿no? Al míster muy querido por todos, Emilio. El señor Emilio, que también nos acompaña alguna vez aquí en el programa, que está entrenando a Luni ahora mismo, ¿no? Sí. Y que, bueno, le han mandado un abrazo de aquí. Recientemente falleció su madre, un abrazo para Emilio y para toda su familia. Y, bueno, tenemos alguna foto más de la época. Eso ya fue cuando estuviste en la gimnástica, ¿no? En Torravega, sí. Con Vicente Villamil, entrenador. La verdad es que este era otro tipazo, porque... Ahí tenemos igual siete o ocho jugadores que guardan en primera división. Está Paco, Javi Venta, Evgonga, Chili, Pineda, Herrero. Y luego está Teca, Gandiaga, Herrera. Era otro tipazo, la verdad. Y en ese equipo con el once... Paco. Con el once Paco, ¿no? Siempre que decía la alineación, pues siempre acabo diciendo y con el once Paco, ¿no? Bueno, pues si tú de toda esta época de futbolista, bueno, tenemos una última, ¿no? Que es con los veteranos, ahí también... Qué placer estar al lado del presentador. También chupe cámara yo ahí. Sí, otro tipazo, ¿no? Con Jaime, Vanaglia, Manolo, Joaquín, Fermín, tú y luego yo, ¿no? Pues luego otro tipazo, sin duda. Muy bien, eso ya... Joaquín, la magia, además muy barcelonista él. Ahí lo tienes. Entonces, te enfrentarás dentro de poco contra ellos, ¿no? Con el avirais con... Sí, bueno, también nos queda algo, pero si nos enfrentamos... Yo creo que es la tercera jornada antes de... ¿Cómo recuerdas aquella época como futbolista? Porque yo creo que lo más guapo del fútbol es jugarlo, ¿no? Sin duda. Yo la he hecho mucho de menos, muchísimo. Además, soy de los futbolistas que no hay comparación entre jugar y entrenar, no hay comparación. Y la espoca en concreto del Real Oviedo, bueno, ya que a temas inferiores ya no digo nada, porque es tu juventud y, lógicamente, lo pasas muy bien, pero lo que es la época de que coincidí los dos años y medio, eso es que estuve con el primer equipo, yo creo que fue la mejor época que yo viví como futbolista, porque aprendí muchísimo, estuve, tuve la suerte y el placer y el orgullo de jugar con gente, pues, por eso, como Prosineki, como Uwoski, como Carlos, Oli, Berto, Oropko, Yerkan, Armando, Manel, no sé, Luis Manuel, Paco... Sí, sí, se nos acaban, ¿no? No, es que no hay que... Son todos, de hecho, yo creo que en el año de antigo había igual en el equipo ocho o diez internacionales, Cristóbal, Jankovic, son jugadorazos, ¿no? Y luego combinado con gente de la casa, que estábamos en esa época, como éramos, era Emilio, era Miguel, era David, incluso era Oli, que al principio también estaba con nosotros, luego ya dio el paso del primer equipo luego ya otra generación que llegó con los César, Amieva y Banania los Hada, Sietes pues bueno, todos esos coincidimos yo estuve 5 años en el filial, de los cuales ya te digo, 2 y medio entrenaba prácticamente a diario con el primer equipo y sin duda alguna es la mejor época que yo he tenido como futbolista luego estuve por ahí fuera ves que el fútbol no se acaba en el Oviedo pero sí es verdad que esa época fue extraordinaria y que nos puedes contar porque últimamente todos los compañeros que vienen nos cuentan alguna anécdota así un poco simpática de su vivencia alguna que se pueda contar, que nos puedes contar tú alguna... no sé, bueno contar, no se pueden contar casi ninguno pero ahora ya prescribieron no falta decir el nombre pero está prescrito casi todo bueno, la verdad es que no sabría decirte, porque hay tantas pero bueno, incluso fuera de lo que es el campo yo por ejemplo recuerdo un día que fui cuando jugaba en Zamora iba mucho a ver a Emilio a Madrid porque en Madrid estaba jugando a Emilio en el Getafe y entonces yo los domingos me escapaba a Madrid para salir un poco con Emilio bueno, a tomar algo y recuerdo el primer día que fui que me dice Emilio que venía de una familia hostelera como era la madre que tenía que parar de descanse que todavía falleció el otro día y el padre en el bar El Rubio que cocinaba extraordinariamente bien pues me dice estás tranquilo que cenamos en casa hago yo unos espaguetis y yo vale, vale y se ponen a hacer los espaguetis y sin quitar el agua ni nada de cocerlos pero tío hay un bote entero de tomate y digo yo deja que vamos a cenar por ahí que lo de la estelería no se te da no solo para detrás de la barra bueno, pues anécdotas como sea hubo millones o con Pulgar que no me descanse tuve tantísimas como por ejemplo un día que estaba preparando el partido jugamos contra Las Palmas y en Las Palmas jugaba un futbolista que luego compré la decisión que luego, como se llama, no me acuerdo bueno entonces preparó todo el partido en función de Robaina el primer partido en función de ese futbolista decía él bueno, y si Robaina juega en la derecha tú vienes pa' aquí, tú pa' acá, tú pa' allá y si Robaina juega en la izquierda y ya estaba cansado porque bueno, ya siempre fui un poco crítico con los entrenadores y dije oye míster y si Robaina no juega porque le da un agrito o algo ya estás tú como siempre porque siempre estás tocando no sé qué bueno, anécdotas de esas ahí y jugó Robaina y Robaina jugó y nos ganaron 5-3 hay que hacer caso al míster no, 6-3 6-3 que acercas al míster de vez en cuando hombre, claro no, no, por supuesto además como llamamos al profeta del gol que era Pulgar con el paso del tiempo me fui dando cuenta que fue probablemente el mejor entrenador que yo tuve bueno y hoy en día Manolo Ximón después de dejar los terrenos de juego se pasó a los banquillos bueno tiene la dilatada experiencia por banquillos asturianos hoy en día está en el Cobadonga en segunda red después de un mérito más que meritorio ascenso el año pasado ante bueno quedaron campeones de la categoría venciendo a un rival casi profesional o profesional como es el Sporting B que se quedó en la tercera división bueno ahora no sé es tercera red la tercera división y el Cobadonga ascendió un salto de categoría para un club con los recursos del Cobadonga que le está costando pero que está ahí disfrutando Manolo disfrutando mucho sí la verdad disfrutando estamos disfrutando mucho porque ya lo primero los campos a los que vas son espectaculares y hay rivales en una entidad muy grande tipo Ponte Vévera Postela Zamora y lo que pasa nos está costando en el inicio nos está costando sobre todo al principio nos tocó además un calendario bastante difícil pero bueno ya estábamos compitiendo muy bien la verdad a pesar de hubo partidos que perdimos pero perfectamente podemos haber ganado luego llegó el partido contra el Deporvé en casa que ahí sí que hicimos un mal partido y después nos recuperamos muy bien ganamos en Villalba empatamos con la gimnástica que tiene otro equipazo y sin embargo ayer volvimos a tropezar y además hicimos un mal partido a ver a ver si somos capaces a entre todos a volver a levantarnos y a poder el domingo disfrutar o competir el partido contra el Angreo que es un partido de rivalidad y que el Angreo tiene un muy buen momento y a ver si somos capaces pues si digo a tener la capacidad competitiva de un equipo de segunda red o un equipo que se espera o un equipo de segunda red está claro que lo importante en todas las categorías es competir y por lo menos disputar los partidos estar metido en el partido durante que no se te vayan una diferencia que no te ve y yo creo que el equipo que sí que lo que yo le he visto sí que compite bien por eso todos tenemos la ilusión de que el COBA su gran objetivo es mantener la categoría es una empresa harto complicada porque ya te digo que es evidente que los presupuestos y los equipos que hay en la categoría pues tienen unos recursos mucho mayores que vosotros pero bueno yo veo que se están haciendo las cosas bien y espero que algo que por ejemplo nos toca ahora que es recibir al Depor en Copa ser también una inyección económica y demoral para el club como esperas estamos hablando de que las dificultades del campo vemos que por ejemplo Lugones sí que puede jugar contra el Rayo Vallecara contra un equipo de primera división un campo de primera regional y el COBA pues por estos tecnicismos y estos temas de la federación no puede recibir en el Rabanal a un equipo de primera red ¿no? Sí es una pena ¿verdad? Sí es una pena sí el otro día estuvieron los técnicos visitaron el campo para ver si se podía jugar allí pero dijeron que no no sé las razones la verdad habrá muchas no solo el tema de la luz sino algo había de pues para el tema de dónde poner a los periodistas luego había que separar a las aficiones luego no sé qué bueno un montón de cosas que por las cuales no se puede jugar tampoco podemos ir a un estadio con una capacidad muy grande porque el Tartiller tiene problemas con el tema del césped etcétera pero bueno se prevé que puede ser Gansabal se habla de Gansabal se habla del Bayu en Pola de Siero bueno al final a ver nosotros trataremos de disfrutar de la copa evidentemente trataremos de competir el partido al máximo sabiendo que el Depor es un equipazo aunque ahora no esté bien pero es un equipazo de una plantilla espectacular y trataremos de competir al máximo pero mucha parte de lo que nos fijamos es intentar hacer una buena taquilla para que el equipo no pase problemas o apuros económicos que es un año donde los ingresos con respecto a tercera suben pero los gastos suben más todavía no es proporcional a la subida entonces el club está haciendo esfuerzo muy muy grande por intentar al cuerpo técnico darnos una plantilla competitiva y darnos unos medios con los que podamos competir con otros equipos que tienen más presupuesto y parte de ello es intentar hacer una taquilla buena contra el Depor ojalá la gente se anime a ir al partido creemos que va a venir gente de Coruña porque el Depor es una afición espectacular una afición tipo la de Loviedo con muchísimos socios que les acompaña a todos los campos el otro día si no más lejos jugaron en Sabadell y creo que fueron 900 o 1000 aficionados hasta Sabadell entonces esperemos que vengan y sobre todo pasarlo bien disfrutar del día disfrutar del ambiente que va a haber e intentar atraer a la gente para que podamos ver un campo lleno como es donde juguemos que esté lleno y luego que podamos competir el partido muy bien Manolo pues así lo esperamos ya pasamos a hablar un poquitín de lo que es el Real Loviedo la configuración en principio a todos los que venís por primera vez comentamos un poco de la configuración de la plantilla que te parece que te gusta que no te gusta sí, yo creo que el Loviedo tiene un gran equipo en mi opinión tampoco es que sea un experto en segunda división porque bastante tengo con la nuestra pero sí que creo que tiene un buen equipo solo por nombres creo que es un equipo de mucha calidad y de muchos recursos entonces bueno nos empezó bien los resultados al final mandan y esperemos que poco a poco el Loviedo vaya ganando posiciones y yo creo que al final va incluso hasta poder luchar por metas mayores espero y deseo y bueno aquí comentamos también estas últimas semanas que después del cambio de Mister la propuesta de Carrión yo creo que que es casi la ideal para la plantilla que tiene tiene mucho jugador fino y técnico en el medio del campo tipo Manolo Simón ojalá afuera yo estoy al nivel de esos no, pero sí que es verdad que a mí en verano nos sorprendió un poco que la plantilla que se diseñó no era corto un poco las ideas del entrenador que había que era Cervera o eso me parecía a mí desde fuera claro parece mucho más acorde a lo que es el entrenador actual que es un entrenador que gusta más pues intentar combinar intentar dominar el partido a través del balón y tener el balón llegar a portería a través de combinaciones etc entonces bueno parece que es más acorde al entrenador nuevo que al que había con todo lo bueno que era el que había y al final hizo una gran campaña el año anterior este año no tuvo suerte y esperemos que esa suerte que no tuvo Cervera pues la tenga Luis Carreón y hombre además tenemos la suerte de que de momento estamos sacando provecho a todo lo bueno que hizo el anterior cuerpo técnico que es la solidez defensiva evidentemente estamos consiguiendo que con otro tipo de juego la solidez defensiva no la perdamos somos contundentes en nuestra área estamos en decimotercera posición ahora mismo en la posición que teníamos la semana pasada nos hemos distanciado dos puntos más del objetivo de arriba estamos ocho puntos del ascenso no hemos distanciado a la Morevieta que era uno de los objetivos del partido nos hemos quedado a los mismos cuatro puntos si hubiésemos ganado nos hubiésemos distanciado siete y quizás era ya dar un paso a la tranquilidad pero sí que mantuvimos esa solidez defensiva que nos hace ser el segundo equipo menos goleado con siete goles encajados la línea defensiva y el posicionamiento defensivo no solo de los cuatro detrás y el portero también de Luismi y del resto del equipo yo creo que esa solidez defensiva la estamos manteniendo y también se la debemos en parte al anterior cuerpo técnico ¿no Manolo? Sí, sí sin duda y al final los futbolistas son esponjas y cogen cosas de todos los entrenadores que tienen entonces seguramente Cervera ya ha aprendido muchas cosas que utilizarán para su beneficio estén con el entrenador que esté y que les va a quedar ya un pozo y una experiencia en su forma de jugar que seguramente lo aprovecharán este quien esté de entrenador y si Cervera como dicen que yo insisto no lo sé porque no tiene que estar dentro para valorarlo pero si dicen que definitivamente era muy bueno preparando el equipo pues seguro los futbolistas han cogido cosas de esa forma de jugar y de esa forma de entender el fútbol que aprovecharán para la nueva etapa que es otra forma de jugar distinta otra idea de juego distinta pero que hay cosas así individuales que si es verdad que te valen para cualquier entrenador entonces seguramente que lo hayan cogido claro son conceptos ofensivos aplicables a cualquier método que evidentemente los jugadores recogen y son jugadores de muy buen nivel tenemos una plantilla muy competitiva tenemos cuatro centrales que casi seguro jugarían en cualquier equipo de primera división bueno bueno el tema es que Robitarín está lesionado igual las lesiones también nos están lastrando luego está haciéndolo muy bien de lateral derecho pero notamos la baja de Lucas y quizás sea uno de los temas que el equipo tiene a lo mejor poca profundidad llegamos dominamos tuvimos un 66% de posesión pero nos cuesta mucho trabajo generar yo quizás por falta de precisión en el último pase en el último centro quizás también porque eludimos o no solemos tirar de golpear desde fuera del área cuando tenemos gente con buen pie como puede ser Colombato que golpea el balón de cine llegamos o sea dominamos el partido tenemos un 66% pero luego hemos tirado ocho veces a portería contra la Moribieta solo dos dentro de los tres palos poco bagaje para al final la posesión está relativa si no te sirve para crear ocasiones de gol pues la verdad es que no tiene sentido o bueno es una manera también de defender cuando tienes el balón no te atacan es una manera también de defender pero sí que hay un estudio que se hizo de estas comisiones que creen para los mundiales para ver corrientes de juego y todo eso donde dice que ahora ganan más partidos los equipos que en menos posición tienen que los que más entonces bueno es muy relativo pero sí es verdad que yo creo que va todo acorde a la idea de juego de entrenador si entrenador tiene una idea de juego que quiere dominar a través del balón lo normal es que los partidos los acabe con más posición que el contrario otra cosa es que luego eso se traduzca en ocasiones de gol o en resultado positivo eso ya hay un contrario que también juega que tiene sus armas y que si en ese partido fueron más efectivas que las tuyas pues da igual que tengas la posición que no pero sí que si es su idea pues lógicamente el hoyo tendrá que tender a eso intentar generar ocasiones de gol a través de llegar con el balón y a través de combinaciones etcétera y el equipo además está siendo un poco asimétrico porque igual que Bretones tiene mucha profundidad por el lado izquierdo está claro que nos cuesta por el lateral derecho y el luego es central defensivamente cumple de 10 o de 11 no hay problema pero en ataque le cuesta más tener profundidad la vuelta de Lucas la vuelta ahora de Alemao también nos puede aportar un plus sobre todo eso en profundidad con Lucas en remate con Alemao porque un poco estamos dependiendo muy mucho de los goles de Borja Bastón Borja ahora mismo no está en su mejor momento de acierto cara a gol y yo creo que los partidos son muy largos no tiene por qué jugar siempre el mismo 90 minutos y la aportación de Lucas con la profundidad que tiene en banda derecha y remate de Alemao son cosas que también pueden venir bien al equipo y demuestra la profundidad de la plantilla de Manolo si, si por supuesto a ver cuantas más variantes tengas mejor y una variante te la puede dar incluso sin cambiar ni la estructura ni nada el hecho de cambiar un jugador pronto ya tiene una variante porque no es lo mismo como tú dices jugar con Luango por ejemplo con Lucas que es un jugurista que fue todavía a extremo y que tiene con el verón para arriba muy bien entonces solo ya eso pues te cambia un matiz que a lo mejor antes no tenías luego ya el entrenador decidirá qué es lo que quiere pero sí que tener muchas variantes te da mucha riqueza y a nivel estratégico y los futbolistas pues también lo saben y no es lo mismo cuando juegas con un futbolista que es más posicional como puede ser Borja Bastón que a lo mejor juegas con otro que es más dinámico que busca la espalda que te da otras cosas el futbolista también lo sabe y pues no es lo mismo dar un pase a uno que a otro porque sabes que este me va a pedir al pie este me va a pedir más en carrera este me va a pedir más al espacio entonces bueno todo eso y tú como buen medio centro lo reconoces y el mérito que tiene que el medio centro el balón al punta le llegue de un medio centro no le llegue de un central con un balón de espalda porque es muy importante la participación de toda esa gente que tenemos ahí en el medio es el lujo cuando se habla de los detalles los detalles cambian partidos es verdad porque tú no es lo mismo dar un balón a un futbolista a la izquierda y a la derecha depende de la situación tienes que dársela a uno o a otro porque a lo mejor por aquí tiene el defensa y tienes que dársela a este lado o al revés o tienes que dársela yo qué sé a lo mejor tiene una superioridad a la superioridad no tiene por qué ser siempre numéricas a lo mejor es vista a Viti que está a la par que otro y sabes que si la das en largo la va a llevar casi seguro entonces y esas son cosas que son independientes del sistema de juego y de todas esas cosas eso es táctica eso realmente es táctica y es del futbolista que está en el futbolista Muy bien Manolo pues hasta aquí llegamos el programa de hoy desear a Manolo y al Covadonga que les vaya muy bien la temporada agradecerte tu presencia Manolo esperamos que el Cova logre el objetivo que siga compitiendo todos los partidos que tengáis una muy buena entrada contra el Depo por Manolo gracias por todo y eso lo dicho esperar que os vaya muy bien que os lo merecéis te conozco a ti a Ricardo al cuerpo técnico que tenéis de que en el club estéis trabajando muy bien y es además merecido ¿no? Pues muchas gracias siempre es un placer venir aquí a charlar contigo y muchas gracias por invitarme y a ustedes lo dicho esperamos que en el próximo partido en el que recibimos al Corcón consigamos tres puntos que serían también muy importantes para distanciar al Corcón para sentarnos para consolidar los resultados en casa ¿no? el fortín que esperamos que todos que sea el Tartiere será la próxima semana se lo contaremos aquí nuevamente y no se vayan que el programa continúa muchas gracias Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio Industrial Carrea es la solución para sus proyectos 25 años de experiencia nos avalan Industrial Carrea ha patrocinado esta sección Estamos en el polígono de Asipo Callea parcela 11A Llanera